¿Qué onda gente? Bienvenidos al video y bueno ya se dio a conocer el adelanto de la agenda semanal que va a estar llegando el día de mañana Aviso gente, esto es un adelanto porque todos ahora en el título del video que tiene que ver con lo que le voy a mostrar ahora Todo el mundo le pone agenda semanal, no es la agenda semanal, es un adelanto de la agenda porque son algunos de los eventos que van a estar en la agenda de mañana Mañana van a haber eventos que seguramente en el airdrop no se dieron a conocer, por eso también les quiero avisar eso Cada agenda oficial sale cada martes, así que vamos a comenzar Tenemos otra tienda del hacker, de todo lo que le hable le va a estar apareciendo en pantalla la imagen Tenemos una nueva tienda del hacker que bueno, la semana pasada llegó una, ahora va a llegar otra más Va a tener el aspecto sombra frontal, ahí le va a estar apareciendo en pantalla la skin totalmente nueva Ahí está el aspecto sombra frontal y va a estar llegando el día 15 de junio, así que el 15 de junio tendremos la tienda del hacker Luego también llega otro tiro al blanco que también había llegado en la semana Va a llegar tiro al blanco con uno de los aspectos de revolución 4.0, en este caso el aspecto agente de la tierra Ahí le va a estar apareciendo en pantalla, ese es el aspecto, uno de los aspectos de revolución 4.0 Ya comienza lo que tiene que ver con revolución, así que seguramente también ya llegue el calendario dentro del juego Así que hay que prestar atención porque ya en esta agenda semanal ya comienzan a llegar algunas cositas de revolución También va a estar, aparte de agente de la tierra, va a estar también la vector inteligencia artificial Ahí le va a estar apareciendo en pantalla, esa va a ser la vector Va a estar llegando el día 17 de junio, así que el 17 de junio tendremos tiro al blanco con una de las skins de revolución 4.0 Luego también tenemos una nueva ruleta mágica, nueva ruleta mágica con también otro aspecto de revolución En este caso el aspecto agente del viento, ahí le va a estar apareciendo en pantalla Ese es el aspecto que bueno yo video ya le fui mostrando de las skins, de como se ven dentro del juego El efecto que tiene parte por parte y todo eso, yo le mostré video en su momento Ahí está el aspecto agente del viento Y también va a estar el emote tornado El emote tornado también va a estar que está buenísimo la verdad El emote tornado está muy bueno Yo creo que le va a gustar a todos ustedes que también ya le mostré video Bueno básicamente de todo lo que va a llegar de revolución Le mostré video en diferentes videos que fui subiendo Así que ahí está el emote tornado Esto va a estar llegando el día 18 de junio Así que tenemos el 15, el 17 y el 18 Tenemos eventazo Luego que también llega la nueva incubadora En este caso incubadora de revolución 4.0 del arma AUG Que se llama dominio de los elementos Así se va a llamar esta incubadora En la cual ahí le va a estar apareciendo en pantalla Cada skin y cada atributo que va a tener Ahí le va a estar apareciendo en pantalla cada color de la AUG Y le va a estar apareciendo también los atributos que va a tener cada uno Le va a ir apareciendo rapidito para que no se haga tan largo Ahí está dominio de los elementos Arma AUG La verdad la arma AUG yo no la uso mucho La verdad no soy de usarla mucho Pero en duelo de escuadra clasificatoria es donde más se puede utilizar Porque mayormente está en la tienda de DECLA Ahí es donde más la gente la puede comprar Yo no he visto gente usándola en VR clasificatoria Las veces que he jugado yo a ese modo no he visto gente usándola Parece ser que no es un arma que se utilice mucho Habrá que ver si la gente compra esta nueva AUG Y habrá que ver si la empiezan a utilizar un poquito más Esta encuadra de la AUG va a estar llegando el 20 de junio Así que el 20 de junio tendremos la encuadra nueva Dominio de los elementos Que tiene que ver con Revolución 4.0 Así que tenemos el 15 de junio tenemos Tienda del Hacker El 17 de junio tenemos Tiro al Blanco El 18 de junio tenemos Ruleta Mágica Y el 20 de junio tenemos encuadra de la AUG Dominio de los elementos Este es el adelanto de la agenda semanal Que va a estar llegando el día de mañana martes Aviso gente que en la agenda van a ver más cosas Que no se dieron a conocer en el adelanto Así que tienen que prestar atención a la agenda semanal Apenas salga la agenda ahí nomás la subo yo Sale la agenda, edito el video y lo subo Así que estén atentos al canal Activen la campanita sí o sí para que no se lo pierdan Porque pinta a ser una muy buena agenda Sinceramente pinta a ser una muy buena agenda Porque ya llega todo lo que tiene que ver con Revolución 4.0 Que sinceramente es un eventazo Van a llegar demasiado evento Recompensa gratis, muchísimas cosas Así que presten atención mañana a la agenda semanal Está saliendo tipo 2pm hora argentina Así que apenas sale la subiré También gente les quiero mostrar Ahí le va a estar apareciendo en pantalla Ya salió, ya se dio a conocer La interfaz de Revolución 4.0 Ahí está en pantalla Es el interfaz del evento Donde siempre lo ponen acá a la esquina En el lobby, en la esquinita Siempre ponen el logo y ahí ustedes le van a dar click Y lo va a llevar a esa interfaz Donde ahí van a ver seguramente recompensa por inicio de sesión Donde van a ver seguramente tiendas Para poder canjear cositas por tokens gratis También van a estar los eventos que cuesten diamantes Así que así es como se va a ver Video no se dio a conocer Solamente foto Así que eso es lo que se conoció El día de hoy También porque la foto salió hoy No salió ayer Ni antes de ayer No, salió hoy Hace horas nomás Así que ahí está La interfaz De Revolución 4.0 Así como bueno gente Esto es todo Espero que les haya gustado este video Si se puede dejar tu like Compartirlo Suscribirte al canal Activa la campanita de notificaciones Que es muy importante Para que les notifique de cada video Cuando ustedes activan la campanita Le aparecen 3 opciones Todas Predeterminado Ninguna Tienen que darle click a todas Y le van a notificar de todo Si o si Así que Eso es lo que tienen que hacer Estoy haciendo directo todos los días 10 y 30 pm hora mexicana 12 y 30 am hora argentina En instagram Siempre subo una historia Con el horario de varios países Así que por ahí Se van a enterar mucho mejor Link de mis redes sociales En la descripción A la noche vamos a estar Con la tienda de la suerte Con el regreso de Revolución 3.0 Porque regresa La skin diente de sable Así que vamos a ver De que trata el evento Y bueno Veremos a ver que pasa Y también a ver que contiene Aparte del skin Que ya se sabe Porque no se sabe Que va a contener La tienda de la suerte Así que veremos En el stream Las mecenas Para los miembros del canal Son John Gamer Alejo YouTube 36 PC Mati Anthony Carlos Cabrera Luis Riva Gabriel Duarte GBA Biel Caro Cat Rodrigo Gramajo Josie Antune PW White Brian García David T Y Luis Si querés comprar tu membresía Le tenés que dar click Al botón Unirse Botón que aparece en mi canal O en la descripción dice Compra tu membresía Junto a un link También le podés dar click A ese link Se le abre el cartel Con la membresía Beneficio Precio Etcétera Así que Muchas gracias A todos los que ya forman Parte de los miembros de este canal Cuando salga mi información La tendrán en este canal Mañana La agenda semanal Apenas sale y la subo Así que estén atentos Muchas gracias a todos Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!